Después de haber protagonizado una gigantesca polémica en redes sociales debido a un video, parece ser que al ex Miss Universo Lupita Jones, todo su mundo se le volteó. En un arranque y por dejarse llevar por sus sentimientos, Lupita Jones se defendió de lo dicho por Sofía Aragón, lo cual resultó contraproducente, ya que al parecer ahora nadie quiere trabajar con Lupita Jones, debido a que saben que en cualquier momento puede utilizar su información en su contra. Hace unos cuantos días la reina de belleza Sofía Aragón, a través de sus redes sociales compartió un video en el cual declaraba que Lupita Jones nunca la apoyó económicamente durante su preparación para los certámenes. De hecho se aseguró que Sofía Aragón ha sido la única reina que no ha recibido dinero para literalmente mantenerse en este tipo de concursos. Y es que este escándalo no solamente incluye a Sofía Aragón y a Lupita Jones, sino que Jimena Navarrete y otras reinas han empezado a dar sus declaraciones, en las cuales parece ser que no quieren soltar la corona. Tanto Sofía como Jimena empezaron a sacar los trapitos al sol, que han vivido durante años, y en ese momento Lupita Jones no se quiso quedar callada y salió a defenderse. Este ex Miss Universo 1991 en un video dio a conocer que sabía la historia de cada una de las mujeres que han pasado por los certámenes que ella organiza. Ella dijo que conocía todas las historias de cada una de ellas, y en pocas palabras les advirtió que si alguien más quería salir a hablar, ella podía hablar mucho, mucho más. A través de un video el canal de YouTube Chacaleo dio a conocer que las declaraciones de Lupita Jones callaron por completo a Jimena Navarrete y a Sofía Aragón, pero parece ser que esto también dejó con la boca cerrada al círculo cercano de Lupita Jones, quienes ya se quedaron hasta con miedo de que el ex Miss Universo diga algo de su vida. Muchísimas mujeres que actualmente estaban bajo la tutela de Lupita Jones se vieron en el espejo reflejadas, al igual que sus compañeras, o lo que mejor dijeron, ¡Híjole, yo aquí ya no me quiero meter! Por si acaso. Es como si tú le quieres contar un momento sumamente vergonzoso a tu mejor amiga, pero cuando estás a punto de platicárselo, te das cuenta que ella divulgó el chisme de otra amiga a toda tu ciudad. En verdad, tú tendrías la confianza de platicarle algo a tu amiga, sabiendo que anda con el chisme por ahí. Esto mismo le está pasando al equipo de trabajo de Lupita, quienes ahora que se dan cuenta que Lupita puede ser más sabliche que la propia Patty Chapoy, ya no quieren ni decirle cómo están. De hecho, se acaba de filtrar en exclusiva que varias concursantes del certamen Mexicana Universal han estado renunciando en masa a este certamen. Y es que, por supuesto, estas chicas acaban de ver el tremendo escándalo que acaba de armar Lupita, por lo que, por supuesto, les pudo haber dado miedo de verse en esa misma situación. Y poco a poco se han estado saliendo, pero se ha sentido mucho, ya que han sido una tras otra, tras otra, tras otra, tras otra, tras otra, tras otra. Y es que una cosa es la confianza. La confianza es algo tan difícil de ganarse, y se puede perder en un solo segundo. Y en el caso de Lupita Jones, se perdió con un video. Un video en el cual habló de más. Y es que imagínate con tan solo decirte que con esa actitud de soplona, hasta el propio equipo de trabajo de Lupita ha ido renunciando poco a poco. Que la propia Lupita tuvo que salir en un video nuevo a disculparse. Unas disculpas que el público en general tomó como un chiste. A través de redes sociales, las personas empezaron a quejarse de que Lupita se veía toda falsa diciendo esas disculpas, afirmando que la exreina de belleza solamente las estaba leyendo, por lo que alguien más las pudo haber escrito, y ella únicamente las leyó, tal cual Robot. En este video, Lupita dijo que jamás, jamás iba a volver a hablar de ninguna de sus niñas, de su equipo de trabajo o empresas que han colaborado con ella. A pesar de estos esfuerzos, el rostro de villana de Lupita Jones va a quedar para siempre en el internet, ya que definitivamente la mayoría de los votos afirman a que la carrera de Lupita Jones llegó a su fin por su propia culpa. ¿Tú qué opinas al respecto? Ya sabes que en estos videos lo que más me interesa saber son tus opiniones. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios. ¿Crees que definitivamente la carrera de Lupita Jones llegó a su fin por sus declaraciones en contra de Sofía Aragón? ¿Qué crees que pase con la ex Miss Universo? ¿Crees que después de esto más mujeres que han estado bajo la tutela de Lupita salgan a levantar la voz? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente y muy bonito día. Nos vemos muy pronto. Bye.